Música Decía un viejo lugareño que el peligro le pusieron El día que decidieron ir a poblar el lugar Contaban que al acampar en aquella inmensidad Cuando empezaba a clarear con la indiada se toparon La vida le perdonaron a un cacique Guaycurú Con los huinchos de capudo y caballo le bajaron En ese lugar quedaron con hacienda y caballada Le respetaba la indiada que morillaba el lugar Cerquita de Esteban Ram, del norte santafesino Por las cosas del destino, el peligro bautizaron Música 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 Música